Hoy os quiero presentar una nueva herramienta que hemos lanzado recientemente. Está dentro de nuestro kit anti-COVID. Si recordáis, la semana pasada os presentaba el tiempo de preparación en una reserva y el listado de protocolos COVID que podemos mostrar en nuestro motor de reservas y que seguro que nos ayudan a potenciar las reservas directas a través de nuestra página web. Y la novedad de hoy también está muy relacionada con nuestro motor de reservas. Antes de pasar a verla, os quiero mostrar la tendencia que están teniendo las reservas directas en este mes de mayo que acabamos de cerrar. En este gráfico os muestro la línea verde, es la tendencia de reservas directas en 2019 y la línea azul serían las reservas directas para este año 2020. Vemos la caída brutal en marzo y abril, pero vemos cómo en el último mes en mayo han repuntado e incluso vemos que ligeramente se han puesto por encima de datos de 2019, lo cual es muy positivo. Estamos viendo que cada vez más los viajeros están reservando a través de nuestra página web. Entonces es crucial que tengamos puesto el motor y que tengamos la mayor información posible, tanto protocolos COVID como la nueva herramienta que ahora os voy a mostrar y que seguro hacen facilitar e incrementar nuestras reservas directas. Esta novedad la podemos encontrar en publicar cupones. Son cupones, todos hemos hecho alguna reserva o hemos comprado algo en alguna ocasión con cupones. En este caso ya tengo dos ejemplos creados, pero es súper sencillo crear un cupón. Siempre vamos a tener un botón en la parte superior, crear un cupón y podemos crear con un montón de funciones. Por ejemplo, voy a poner aquí un cupón que sea 10 descuento. Lo quiero aplicar, bueno, puedo poner una pequeña descripción, ¿vale? 10% de descuento para reservas. Yo puedo poner en euros un porcentaje, un porcentaje un 10% y puedo limitar el número de usos, ¿vale? O sea, 100 usos. No tengo nada, serán ilimitados, ¿de acuerdo? Puedo elegir también a qué alojamientos aplicarlo, a uno o a todos. Y a qué periodo o a qué tipo de reserva, ¿vale? En función de la fecha de estancia, ¿vale? Si hacemos fecha de estancia, pues podemos decir parar a las estancias de julio, por ejemplo. ¿Vale? Podríamos hacer esto. Y podemos que sea acumulable. Esto implica que si tenemos otro tipo de ofertas, ¿vale? Pues vamos a poder combinar el descuento que tengamos ya creado con el cupón. ¿De acuerdo? Podemos guardar o cancelar si no se hemos equivocado, ¿vale? Bueno, voy a cancelarlo porque ya tengo unos creados. He creado dos cupones, verano 10 y vuelve 2021, ¿vale? Verano 10, vemos que es un 10% de descuento. Veo que se aplica en mi alojamiento completo. Se aplica por fecha de estancia del 1 de julio de 2020 al 31, ¿vale? Y además es acumulable. Es decir, en caso de que tuviera otras ofertas, pues se van a combinar ambos descuentos. Y tengo otro descuento que es vuelve 2021 con 30 euros fijos de descuento y que aplico pues para fomentar aquellas épocas en las que mi volumen de negocio es más flojo, ¿vale? Pues aquí del 11 de enero al 31 de marzo, que es mi temporada baja, pues voy a ofrecer este descuento, ¿de acuerdo? Y lo voy a ofrecer a viajeros que ya han reservado, ¿de acuerdo? Vemos cómo lo he creado, verano 10, descuento del 10% de reservas a través de nuestra página web. Esto es importante que lo pongamos muy visible en nuestra página, ¿de acuerdo? Así el cliente cuando entre, seguramente si nos busca por, nos encuentra por un portal y acaba terminando en nuestra página web, es crucial que esté muy visible que poniendo el código verano 10 a través del motor de reservas va a beneficiarse de un 10% de descuento. Defino las estancias, es decir, estancias del 1 de julio al 31 de agosto y además quiero que sea acumulable. En este caso no limita el uso, me interesa hacerlo ilimitado, ¿de acuerdo? Para fomentar mis reservas web. Voy a ver cómo sería en un caso real. Voy a elegir unas fechas como era julio. Voy a coger del 6 de julio al 13 de julio, una semana. Compruebo disponibilidad, ¿vale? Un viajero. Y aquí ya puedo elegir e introducir el cupón de descuento, ¿vale? Como lo había llamado verano 10. Voy a introducirlo y vemos que aplica el cupón de descuento 238 euros. ¿De acuerdo? Vemos que tenemos una oferta ya establecida de 15% en julio, ¿vale? Como tengo esta oferta, es acumulable. Como os decía, al marcar que es acumulable, en caso de que haya otra oferta, pues me va a seguir respetando esa oferta de julio, ¿vale? Entonces me hace la descuento también. Vemos otro ejemplo. Él vuelve 2021, ¿vale? Aquí tengo este cupón que lo vamos a aplicar para estancias del 11 de enero al 31 de marzo. En este caso, he dicho que no sea acumulable, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer otra prueba. Voy a hacer una reserva para febrero. Me dice que si tengo cupón, efectivamente, tengo un cupón y uno, introduzco y aplico. Aquí un cupón de descuento de 30 euros, ¿vale? Como vemos, tanto para un porcentaje como para un descuento, se va a mostrar ahí muy visible en desglose de precios. Vamos a hacer ahora otra prueba y podemos hacer una reserva para marzo, que también habíamos seleccionado el cupón, para marzo de 2021, que también es una época baja para nosotros. Vamos, comprobamos y aquí ya vemos que tengo una oferta, ¿vale? Una oferta del 5%, pero también tengo el cupón. El cupón vuelve 21. Lo aplico, pero este cupón no es acumulable a otras ofertas, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque es posible que el cliente, al intentar introducirlo, pues no pueda disfrutarlo. Entonces, tendremos que jugar muy bien con cupones y con ofertas, ¿vale? Esta es la funcionalidad que quería mostraros, acumulable. Entonces, veis que es muy versátil. Podemos crear tantos cupones como queramos y aplicarlo a diferentes estancias o en función de la fecha de reserva. Estas funcionalidades que os muestro de cupones están disponibles en los planes estándar y pro. Son dos planes que hemos lanzado en 2020. Son planes sin comisiones y que podéis activar consultando con vuestro comercial en cualquier momento. También lo vamos a poner disponible, esta herramienta de cupones la vamos a activar para todos los planes a partir del día 17 de junio de este mes. Y durante unos días, seguramente hasta el 10 de julio, ¿vale? Se van a poder utilizar, se van a poder probar y aprovechar al máximo, ¿vale? Me gustaría añadir también que los cupones, una buena solución para sacarle rendimiento es combinarlos con nuestro gestor de emails automáticos. De este modo, Vuelve 2021 es un cupón enfocado a clientes que ya han reservado y que queremos que reserven en 2021. Entonces, lo que podemos hacer es crearnos una plantilla automática, cupón Vuelve21, y que lo que hará la plantilla es, bueno, pues un cupón descuento en el que le diremos a nuestro huésped, un viajero, que lanzaríamos la estancia y nos encantaría que volviera. Podemos dejar el código ya pegado e indicarle para qué estancias es válida. Y recordad que podemos aplicar la regla. Pues bueno, en este caso yo lo mandaría un día después de la fecha de salida. Entonces, de este modo, vamos a poder tener una herramienta de marketing automatizada. Creando un cupón y combinado con nuestros emails automáticos, el viajero puede recibir un cupón para que vuelva a alojarse en 2021 o cuando consideremos, ¿de acuerdo? Recordad que en caso de que no pusiéramos fechas, pues el cupón se aplicará para cualquier fecha. No habrá límite, ¿vale? Siempre que dejemos un campo, tanto el número de usos como el periodo, no habrá ningún tipo de restricción, ¿vale? Eso es todo. Espero que os sea de ayuda. La próxima semana os traeré más novedades dentro del kit anti-COVID que estamos desarrollando en Avaibo y que son todo herramientas enfocadas a ayudaros en esta desescalada y en este nuevo arranque de año que esperemos que sea lo más positivo para todos. Gracias.